Hola amigos, hoy quiero hablar con ustedes de un poquito de funcionamiento de la draga. Bueno, estamos desde uno de los ríos de Colombia, donde hay disponibilidad de este recurso, general, el oro. La explotación con una draga es muy sencilla, es la extracción de material de arrastre del río con agua. Allá está en uno de los buses, saludando. Es el bus que nos está acompañando. El funcionamiento, como les decía, es muy sencillo. Es arrastrar el material de arrastre, pasarlo por este canalón, el cual lleva unas mallas, como trampa. Y el oro que se queda, no utilizamos cero mercurio. La contaminación, como con este método, es prácticamente nada. Somos muy cuidadosos también con la... Muy cuidadosos al poner el aceite y al poner los combustibles para que no haya contaminación en la fuente, ¿no? Bueno, a continuación, pues quiero irles contando un poquito la... Cómo está organizada esta draga y sus partes. La draga, pues, tiene una... Ella flota, su balsa, su embalse es de manera sencilla, con unos tambores, los cuales van sujetos de unas cadenas con una estructura de tubo galvanizado. Listo.